Música Etapa 10, hoy estamos en Salamanca, salimos desde aquí La verdad que es un sitio increíble, el montaje que han hecho los compañeros en la plaza, brutal Música Plaza Mayor de Salamanca, y ya veréis la que tienen aquí liada Música 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 ¿Es esto para dejar al público de salida? ¿Ahora, por favor? Pues una caja de dos segundos y un telatal de dos. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Hola, buenos días. Juan Mari, buenos días, Salamanca. No, ¿verdad? No sé tú, pero yo creo que no. Fíjate con el sitio tan bonito en el que estamos. No, es verdad. ¿Por qué no haces un tutorial de cómo son los aplausos aquí en Salamanca? Lo hacemos aquí como en el YouTube. Decimos, mira, un tutorial. A ver, los aplausos. ¡Buenos Salamanca! Mira, tienen ganas. Tienen ganas. A las de tres, con fuerza, ¿vale? Decimos buenos días, Salamanca, ¿vale? Una, dos y tres. Ahora lo hacemos todos juntos a la vez, aplaudiendo mientras van llenando a nuestros turistas a la lista de salida. Vamos a hacer hoy Darío y también Luis Ángel. ¿Todo bien Luis Ángel? La noche de Salamanca. Genial. Y el día también. El día también. Pues nada, yo creo que vamos a hacer un concurso a ver quién aguanta más sobre la rueda trasera. Luis, adelante. Empezamos a votar, ¿eh? Rueda trasera entre Luis Ángel y también encontrarían nuestros dos bikers en la guía de salida. ¡Vamos, venga! ¡Vamos juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!